qué tal taxijeros muy buenos días el día de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta la tarjeta de circulación para el taxi de la ciudad de méxico recuerda suscribirte compartir regálame un like y a sus comentarios acá abajo trataré de responder a tus cuestionamientos soy un taxista que todos los lunes regalan los viajes anímate uno nunca sabe cuándo nos vaya a tocar oye ya subí unos vídeos de la baja de taxi cuánto te cuesta que te lo hagas tú o que lo pagues con un gestor subir la actualización en padrón de tesorería cuánto te cuesta a ti o que lo hagas con un gestor y cuál es la respectiva documentación en original y copia ahí te lo desgloso checa y mis vídeos y lo vas a lo vas a verificar tarjeta de circulación para taxi costo con gestor 850 pesos costo si tú lo bajas del formato de tesorería 217 pesos te paso el dato de la tesorería te metes a secretaría de finanzas del distrito federal todavía aparece como distrito federal no sé por qué ya es ciudad de méxico pero bueno en la página es https dos puntos doble diagonal data punto finanzas punto cdmx punto gov punto mx y le das ahí donde dice taxis vale y mira sin problema te va a aparecer y te vas a tarjeta de circulación para el gestor necesitas dos copias de todo este todo es punto número 1 tarjeta de circulación original o acta por robo o extravío de la tarjeta de circulación en original que quiere decir a ver si tú tienes la tarjeta de circulación tienes que llevarlo original si a ti te la robaron tienes que llevar el acta por el robo y si la perdiste pues tienes que llevar el acta por extravío sale en original 2 ya sonó que ya no tengo batería vamos a echarle ganas sale taxijeros factura o carta factura en original póliza de seguro vigente credencial de lector sustitución digo título concesión últimas cinco tenencias del 2014 al 2018 y ahorita que está subiendo el vídeo 2019 comprobante de domicilio reciente no más de tres meses pago de revista 2017 18 y nada más hoja de folio de registro ya sabes dónde aparece el folio de las placas hoja de asignación de placa nueva la que te dieron cuando hiciste es el proceso del reemplacamiento y el último pago de reemplacamiento 2017 te reitero esto fue para sacar tu tarjeta de circulación del taxi el monto si tú lo haces es de 217 pesos y el monto si lo ves con un gestor en promedio está entre 850 pesos más menos dependiendo porque no nada más es un un gestor hay varios bueno yo ya te informe ya te hice ver las cosas checa lo que te conviene si pagarlo o hacerlo tú mismo mediante pues la el pago de la línea de captura sale hace aquí abajo tus comentarios voy a tratar de resolverlos por si te falta te sobra lleve le lleve le sale pueden ser taxijeros comparte este vídeo y regálame un like bye